Buenos días a todos. Yo sé que tenemos a muchas personas que nos acompañan esta mañana. Nos faltan unos minutos para comenzar nuestro seminario web al corazón del asunto aquí con la Fundación de Salud de Colorado. Si están aquí para escuchar las mujeres feroces que dirigen el cambio social, están en el lugar correcto. Les vamos a dar unos momentos a la gente para que ingrese y se prepare. Y para los que ya están aquí en la línea con nosotros, esperamos que podríamos escuchar un poco de ustedes. Reconocemos que cada una de ustedes llega intencionalmente y queremos reconocer que hoy resulta ser el día de la equidad e igualdad de las mujeres. Y aunque el día definitivamente tiene su propia historia con sus retos, marca la ley en la que le dio al derecho a las mujeres de votar y marca los retos a los que se enfrentan las mujeres, especialmente las mujeres de color. Con eso nos gustaría escuchar de ustedes, de quiénes son las mujeres más feroces en sus vidas. Y mientras continúan a acompañarnos los participantes, compartan en el chat quiénes son esas mujeres feroces en sus vidas. Mientras esperamos a que todos nos acompañen, vemos ahí algunos nombres, algunos íconos, algunas madres y abuelas. Se nos han acompañado en los últimos 30 segundos. Estamos esperando a que todos nos acompañen en la línea y estamos pidiendo que todos compartan con nosotros utilizando el chat quiénes son esas mujeres feroces y sin temor alguno en sus vidas. Se abre en la función del chat. Pueden ver a muchas, muchas respuestas que están enviando aquí. Aún tenemos a personas que nos acompañan. Quiero darles la bienvenida a todos quienes están en la línea ya. Y quiero comenzar con un poco de información importante. Para esos de ustedes quienes son hispanohablantes, estamos ofreciendo interpretación simultánea para este evento. Y estoy emocionada de presentar a Indira Guzmán de la Cooperativa del Lenguaje Comunitario, quien explicará la función de interpretación de Zoom que van a manejar ella y su colega Jasmine. Le agradecemos mucho a Indira y a su equipo. Siempre son unos socios increíbles en nuestra organización. Así que se lo voy a pasar a ti, Indira. Muchas gracias. Hoy vamos a crear un espacio para la justicia del lenguaje y donde se practique esto. Esto quiere decir que la gente podrá participar y escuchar en el lenguaje de su corazón. Hoy vamos a interpretar al inglés y al español cuando sea necesario. Les pedimos que cuando encendamos la interpretación que elijan la interpretación en español o en inglés. Y habrá un botón de grabación al lado de la interpretación y ahí pueden elegir su idioma preferido. También pueden elegir silenciar el audio original si es que no quieren escuchar la interpretación y también el audio original. Muy buenas tardes. Mi nombre es Indira Guzmán y ahora vamos a practicar la justicia del lenguaje. Y para esto vamos a usar la interpretación simultánea y vamos a ofrecer interpretación al inglés y al español. Entonces si por favor cuando aprendamos la interpretación puede seleccionar el idioma que prefiere en el icono que dice interpretación en un segundo va a aprender. Este asegúrese de elegir el idioma que prefiere escuchar. Muchas gracias. Si tiene pregunta por favor mandalo en el chat. Gracias. Gracias. Thank you. Can you please turn on interpretation now? Ok ya podemos encender la interpretación. Muchas gracias Indira y bienvenidos de nuevo a todos oficialmente. Muchas gracias por acompañarnos para el evento de hoy. Mi nombre es Taryn Gordon y soy una de las directoras aquí en la Fundación de Salud de Colorado. Vamos a ver unos comentarios iniciales y después vamos a comenzar. Para esos que no conocen la Fundación o no nos conocen para nada, estamos enfocados en traer la salud a todos los coloradienses y hacemos eso en una variedad de maneras. Pero lo principal es el involucrarnos con las comunidades a través del Estado, a través de nuestro trabajo con becas para aprender cómo se sienten y cómo piensan en la salud los coloradienses. También tenemos momentos como el de hoy en donde nos juntamos para platicar y para explorar asuntos complicados relacionados con la equidad. Estoy emocionada de introducir el segundo evento en la serie de al corazón del asunto. Y aquí en la Fundación tuvimos que evaluar de nuevo cómo consideramos el pensar y involucrarnos con la gente a través de la pandemia. Esta nueva serie es una manera de abordar algunos temas más duros que se enfocan en el corazón del asunto. Entonces, nuestra directora ejecutiva aquí en la Fundación de Salud de Colorado, Karen McNeil Miller, va a tener conversaciones mensuales con líderes locales y nacionales para discutir los impactos de y las soluciones para el racismo sistémico y el impacto que tiene nuestra salud. Hoy para la segunda conversación que vamos a tener al corazón del asunto, las mujeres feroces que están liderando el cambio social. Karen va a tener un grupo muy poderoso de líderes mujeres. Pienso que las van a disfrutar mucho. Van a estar hablando la intersección del racismo y el sexismo, el impacto que tiene nuestra salud y cómo cada una de ellas están desmantelando los sistemas injustos y ayudando a liderar el movimiento de justicia racial del día de hoy. Antes de que lancemos el panel, queremos hacer unos comentarios logísticos. Vamos a compartir una grabación de esta conversación y de una evaluación, así que busquen eso en su correo electrónico. Valoramos mucho sus opiniones y su retroalimentación, así que asegúrense de compartir eso para mejorar los eventos futuros. La grabación de este evento también se va a añadir a la página web de este evento. Solo estoy revisando la cantidad de participantes. Estamos muy felices de tener a cienes de personas que nos acompañan hoy, así que tenemos el audio en mudo para minimizar el ruido. Y en lugar de tener un periodo específico de preguntas y respuestas, les animamos a que envíen sus preguntas a través del evento. Envíen sus preguntas al chat y vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para responderlos. También les pedimos que si es que experimentan alguna dificultad técnica durante la presentación, por favor, compártanla en el chat. Y por último, si nos acaban de acompañar en los últimos minutos y les gustaría utilizar la función de interpretación al español, por favor, revisen el chat para encontrar información de cómo hacer eso o envíenles un chat y también les conectaremos con el equipo de interpretación. Ahora, es mi placer de presentar a Tenaya Winder. Es autora, es cantante, poeta, oradora profesional, cuyas pláticas enfatizan la importancia del trabajo duro. Tenaya, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Me gustaría pasarle el micrófono. Muchas gracias. Estoy honrada de estar aquí con ustedes. Voy a comenzar por hacer un poema que escribí para los protectores de agua durante Standing Rock que se llama Resistencia. Resistencia. El ejercer a sí mismo para contractuar o derrotar. Dos, el sostener la fuerza o el efecto de. Y el resplandor rojo de la granada de conmoción. Los cañones de agua que explotan en el aire de temperatura helada. Y las balas de goma disparados hacia los protectores del agua. Comprobaron en la noche que América sigue siendo escrita con tres Ks en América. Una palabra que comienza con una A vertical. Como un capuchón blanco saludando el colonialismo del colonizador. Ismo, una definición peligrosa o una doctrina de descubrimiento enterrado en la corte superior de la tierra. Suprema. La supremacía de los libres. Hogar de los valientes. Valientes. Quienes se convirtieron en animales luego del descubrimiento. Pero no se puede descubrir a la gente que ya existe. Y no puedes encontrar algo que nunca se perdió. Ni siquiera un holocausto indígena nos puso en los libros de historia. Nuestros números no son escritos en nuestros brazos. Pero se pueden contar el número de tumbas de niños encerrados en internados indios. América pensó que nos habíamos muerto ahí. Cuando nos cortaron el cabello y nos apuñalaron hasta el silencio. Abrieron nuestras bocas hasta que contaron himnos de libertad de inglés. Un lenguaje que América nos alimentó a fuerzas. Como una pastilla llamada asimilación que nos dice que dejemos de ir todo lo que nos es sagrado. Como la conexión a la tierra. Al movernos a la reservación de la desolación. Una aniquilación simbólica tan ensordecedora que hoy la gente olvida que existimos o somos reales. Nunca ven más allá de los rostros pintados de Washington. Piel roja. Esta corporación color rojo despelleja nuestra identidad. Y sangra en un país construido en el lomo de los cuerpos cafés, el genocidio y la esclavitud. Que representan esas rayas y estrellas cuando los que tienen poder no honran nuestros derechos de trato. ¿Quién tiene la razón? Cuando todos tenemos un derecho de sobrevivir y ser libres del vivir. Tomas agua limpia y no construir muros alrededor de barreras hechas por el hombre. Cuando la historia es escrita por los colonizadores siempre son los héroes. El colonizador viene de Colón. Una política corporal. Una víbora negra que se traga todo. Una víbora negra que se traga todo. Una víbora negra que se traga todo. Cuando taladran en nombre del dinero y matan nuestra agua y tierra en nombre del petróleo y nuestras hermanas son robadas. Y los hoyos que cavamos en la tierra reflejan los hoyos que cavamos en nosotros mismos. Cavamos en nosotros mismos. ¿Quién sabe cuál es la verdad cuando los hechos alternativos nacen en un vientre colonial? Pero la revolución nunca se ganará a través del patriarcado ni se sostendrá en los puños o labios de los hombres patriarcales. Pero nacerá de mujeres que saben cargar movimientos en el vientre de vidas entrelazadas. La revolución nacerá de mujeres que saben que la liberación y la entrega viene de ser rasgados con una fuerza imparable que nos recuerda. Nuestras armas más poderosas siempre serán el dar vida y un cuerpo en oración que se para sin temor de hablar. ¿Me puedes ver? ¿Nos puedes ver cuando cantas? ¿Y el hogar de los libres? Tienes el derecho y el hogar de los valientes. Tienes el derecho de permanecer en silencio, pero también tienes el derecho de no hacerlo. Gracias. Chaneya, muchísimas gracias por bendecirnos con tu don. No podías ver el chat, pero te felicitaban y la gente está absolutamente sorprendida. Todos pidieron una copia, así que definitivamente lo haremos. Les voy a pedir a todos los panelistas que se pongan en la pantalla. Primero, déjenme les doy la bienvenida a todos que están en asistencia. Estoy mirando la cantidad. Tenemos más de 400, como 475 que están actualmente con nosotros. Tenemos un poco más que registraron, pero primero les quiero dar la bienvenida como la directora ejecutiva de la Fundación de Salud de Colorado. Y quiero comenzar con un poco de gratitud. Primero, gratitud a todos ustedes que están en asistencia, porque yo sé que tenían tantas cosas que podrían haber hecho. Y el hecho de que sintieron que esta conversación, que este tema era digno de su tiempo, nos honra a nosotros. Y definitivamente esperamos honrarlos a ustedes. Y esperamos que sientan que aprovecharon el tiempo. También le quiero agradecer al equipo de comunicaciones increíble de la Fundación de Salud de Colorado, liderado por Karen Fort Doyle, quien vieron al inicio de la sesión dándoles la bienvenida. Y les quiero agradecer a Jacqueline también por preparar este panel, por preparar la serie y por manejar todo este proceso. Les quiero agradecer a todas. Tenemos en este momento más de 800 registrados para este evento. 98% de esos registrados son mujeres. Y eso simplemente nos comunica qué tan hambrientas están las mujeres para este tipo de conversación. Y a los 2% de hermanos de mente abierta, les damos la bienvenida a la lucha. Le llamamos esto mujeres feroces y audaces, luchando por cambio social. Y tuvimos que limitar el número de adjetivos, porque si no el título hubiera sido demasiado largo. Pero déjenme les aseguro que no solo es que cada una de estas mujeres son feroces y audaces, pero colectivamente e individualmente son fascinantes, son formidables. Son visionarios, son fantabulosas, son francas. Y como el lenguaje inglés escrito y hablado no coincide a todos momentos, me permite que pueda decir que son fenomenales. Entonces, déjenme les presento a estas mujeres. Van a tocarles ver todos esos atributos en esta sesión. Les voy a presentar de nuevo a Tsenaya Winder, quien hizo el poema de apertura. Es la fundadora de Dream Warriors Management. Y pide por un espacio para las mujeres en el mundo. Tsenaya, levanta tu mano de nuevo para que la gente te pueda ver. Tsenaya, representante Leslie Harrod, de la Asamblea General de Colorado. Muéstranos quién eres, Leslie. Genial. Nafung Sandoval, quien es la delegada del Congreso de Colorado. Levanta tu mano. Magda King, la gerente general para Antlers Vale. Laurel y Laurel Castillo, la directora ejecutiva de la Fundación de las Mujeres de Colorado. Chicas, ¿quién hace correr el mundo? ¿Pueden encender su micrófono? Saben de la canción de Beyoncé que eso tiene una respuesta, ¿no? ¿Quién hace correr el mundo? Las chicas. Las chicas, absolutamente. Ahora, antes de que comencemos la conversación, solo quiero decir que quiero tomar un momento para dejarles saber a la gente que lo fenomenal no se salta una generación. Y quiero hacer eso, pero quiero mostrarles a todos una foto. Tengo una foto que compartir. ¿Qué? Ya viene en camino. Confían en mí. Esta es una imagen de la revista Vogue de septiembre. Vogue le pidió a dos artistas, un hombre afroamericano y una mujer afroamericana, que diseñaran el forro para la revista de septiembre. Y les permitieron la libertad creativa con tal de que incluyera un artículo de ropa que fuera incluido en la revista. Y abajo dice Jordan Castile y Jordan es la hija de Lauren Castile. Así que queríamos tomar este momento, primero para darle una gran felicitación a Jordan. Vamos, chica. Y también a Lauren, quien ya está empezando a llorar. Mírenme nomás. Les queremos dar un momento para poder disfrutar la gloria de ser la madre de Jordi. Lauren, ¿quieres decir unas palabras de Jordi y de esto? Esta mujer increíble, quien produciste. Sí, tengo que admitir que estoy absolutamente sorprendida por esto. Y en serio, después de haber escuchado a Tsenaya, te dije a Tsenaya que tengo un lugar especial en mi corazón para los creativos. Y eso fue claro en el programa. Y lo que tienen que saber las personas es que Jordan es graduada de la preparatoria y está aquí en Denver, Colorado. Quien tuvo la bendición distinta de descubrir un don cuando tenía 21 años en la pintura con pintura de aceite. Utiliza su don de pintar con pintura de aceite para celebrar a las personas de color en todo momento. La mujer que está aquí, Aurora James, quien eligió Jordan, empezó el movimiento del 15% en donde los negocios prometen tener 15% de sus vendedores, de sus fotógrafos, de sus productos en las tiendas, etcétera, que serán, tendrán propietarios de, que sean personas de color. Entonces, son dos mujeres de color, Aurora James, quien está aquí, y mi hija. Y eso es bastante sorprendente. Y solamente tres otros pintores han trabajado en Vogue. Uno quien fue Salvador Dali. Así que igual es suficiente. Pues felicidades, muchas felicidades. Solo tenemos que celebrar eso y reconocerlo. Vamos a tener una conversación, pero como decía Taryn, queremos asegurarnos de que la mayoría de ustedes que puedan entrar a la conversación, comenten sus perspectivas en el chat. Yo voy a intentar mirar eso y revisarlo. Pero traigan todas las opiniones que puedan traer a esto. Y también quería compartir otra cosa. Hablando de mujeres fenomenales, nosotros recibimos muchos comentarios, ¿no? Mucha retroalimentación acerca de nuestro trabajo. Una de mis fuentes más prolíficas de estos comentarios es mi madre. Después de la primera sesión que hicimos, mi madre decía, no, pues mirabas hacia abajo todo el tiempo. Y le dije, no, pues mamá, estoy intentando facilitar esta discusión. Estoy intentando ver el chat y también miro las caras de todos y tomando notas. Y dice, no, pues es que tienes que arreglar eso. Entonces mamá, ya reposicioné mi cámara. Levanté mi asiento. Me voy a sentar derecha y voy a intentar ver a la cámara. Para que cuando lo haga de nuevo sea mejor que antes. Y no puedo decir mucho más porque mis hijos dicen que les hago lo mismo. No puedo hablar mucho de eso. Vi a muchos de ustedes en el chat que la pregunta era que se presentaran en el chat. Y la pregunta era, ¿quiénes son algunas de las mujeres fenomenales en sus vidas? Y muchas de ustedes dijeron que sus madres, sus hijas, sus tías. Entonces, sí, la verdad sí hacemos correr el mundo y vamos a tener esa conversación de qué está sucediendo con las mujeres en Colorado. Chicas, espero que estén preparadas para nadar porque estamos a punto de entrar directamente a lo más profundo. Tenemos los eventos recientes en donde hemos tenido a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, conocida como AOC, quien estuvo en público y que le llamaron una FNB y tenemos también a Kamala Harris, quien le han llamado desagradable, una falsa y hasta desde anoche han pasado más tiempo en Twitter hablando de la ropa de la primera dama que cualquier otra cosa que tenía que decir. Entonces, ¿estos escenarios son o cómo indican la clase de vida que vive una mujer aquí en Colorado el día de hoy? Voy a empezar con Nea. ¿Cómo responderías a eso? Pues en primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí. Para todos los que nos acompañan, ¿qué grupo tan fenomenal de mujeres? En respuesta a tu pregunta, Karen, tendría que decir que obviamente están haciendo algo bien, ¿no? Para tener ese tipo de reacción. Porque si no tenemos una respuesta al trabajo que están haciendo, por eso es quienes verdaderamente tienen que escuchar este mensaje. Entonces, en serio, no estamos haciendo la clase de impacto que queremos hacer. Así que comiendo a las mujeres que están levantando sus voces para conseguir estas reacciones, ¿no? Porque esas reacciones llegan a los medios. Las reacciones reciben reacciones de los que están en desacuerdo y comienza una conversación, ¿no? Es absolutamente necesario. Gracias. Magda, ¿tú qué opinas? Déjenme enciendo mi micrófono. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con Na. En primer lugar, sí, estoy de acuerdo que la reacción es necesaria. Y también es una lástima, ¿no? Es una lástima que estemos pasando por estos tiempos en los que las mujeres inteligentes, quienes están declarando sus opiniones, son tan... avergonzadas, ¿no? Por lo que hacen. Y, pues, sí, cualquier cosa ocasiona que consideren más sus palabras. Y es importante que filtremos lo que dice la gente y lo que pensamos. Y por eso, como digo, es una lástima, pero es necesario. Y les felicito que se hayan levantado. Y eso es precisamente lo que necesitamos para crear un cambio. Lauren. ¿Sabes qué? Una perpetuación de imágenes de nosotros que no permiten el rango completo de nuestra humanidad. Una de las cosas que me gustaría mencionar es que hubo un tiempo en el que Michelle Obama habló para la Fundación de Mujeres de Colorado en el Centro Pepsi. Y le hicieron una pregunta que cuando alguien rompe el techo de vidrio, nadie habla del vidrio que cae. Y le preguntamos cuáles dolían más y dijeron que eran los que fueron creados para doler más, ¿no? Se trataban de su cuerpo, de que estuviera enojada o que fuera ruda. Y ella reconoció que hay dolor que es asociado con eso. Y es importante que mientras seamos audaces o valientes, que también existe el otro lado del dolor asociado con esa clase de comentario, ¿no? Con esas reflexiones y esos estereotipos. ¿Tenaya? Me gustan mucho sus comentarios y la verdad me conecté mucho con lo que decías, Lauren, acerca de estos papeles recetados, ¿no? Y cuando no encajamos en eso, como mujeres de color, eso asusta a la gente, ¿no? Pero también siento que como mujeres de color en posiciones de liderazgo nos sostienen a un nivel superior de expectativas, ¿no? Porque la gente nos mira más de cerca, quieren que fracasemos y quieren descubrirnos, ¿no? Quieren encontrarnos cometiendo un error y pueden decir, para que puedan decir que eso es porque eres tal y tal. Y por eso me parece que tenemos un nivel mayor de responsabilidad y nos hace que seamos más responsables. Porque tenemos que ser líderes intencionales y líderes con precaución. Y aunque mucha gente esté diciendo cosas negativas de las mujeres de poder en los medios sociales, es qué momento para estar con vida, ¿no? Qué momento para ver a tantas mujeres en posiciones de liderazgo y ver cómo lidian con el bullying, ¿no? Cuando ven a personas que tengan más poder que ellas, hablen mal de ellas. Es muy impresionante ver cómo personas tal como A o C lidian con esta negatividad con tanta gracia, ¿no? Pienso que me ayuda a mí. Leslie, ¿tú qué opinas? Pues muchas gracias por tenerme aquí, Karen, y por esta conversación. Estoy de acuerdo con lo que decían las mujeres. Y pienso que como una mujer negra y una mujer, la primera mujer queer en Colorado, el sexismo, el homofobia, todo se combina para mí, ¿no? El racismo. Y lo que encontramos en las mujeres de color es que aún nos tratan como exóticas. Aún nos tratan con sexualidad. Especialmente en la política. Hemos convertido en eso en utilizar pantalón, en no mostrar nuestra figura y no ser tan bellas para que se enfoquen en nuestras palabras, ¿no? Y adivinen qué. Aún así no funcionaba porque después eres mandona y eres todas estas otras cosas, ¿no? Por eso me parece que es más importante que seamos nosotras mismas. Y puede incluir el ser bonitas. Puede incluir el ser sexy sin tener que cambiar quiénes somos para que encaje en lo que quiere un hombre que seamos en el estándar de los hombres, ¿no? En lugar de eso, deberíamos de crear un estándar para nosotros mismas. Y una cosa que vi con AOC, y primero debo decir que todas las mujeres en este panel hacen eso y me emociona mucho estar con ustedes. Están hablando muy honestamente de quiénes son. Pero una cosa que vi es que AOC hizo una cosa reciente para una revista popular y que una política esté en una revista popular es algo muy importante. No somos seres humanos y AOC no es una robot. Y habló de su régimen de cuidado de piel. Y también le añadió un nivel de poder, ¿no? De por qué utiliza este lápiz labial rojo. Y en los comentarios decían, bueno, pues no puedes hablar de tu rutina de belleza y que te tomen en serio como política. Y por qué no, por qué no podemos celebrar el ser mujeres y en eso tener nuestro poder y el poder hacer el trabajo de la gente y hacer el trabajo que tenemos que hacer y ser fuertes en eso. Por eso ya aprecio mucho cómo ella se ha deshecho de los estereotipos, ¿no? Y veo a tantas mujeres que entran a la oficina de representantes y son quienes son porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y ahora tenemos a modelos a seguir quienes dicen lo mismo. Y eso es a nivel nacional. Entonces, ¿cómo ves esa clase de cosa que se represente en Delta, Colorado, en Palisade, Colorado, en Glenwood Springs, en el condado Jeffco y en Centennial y en Denver? ¿Cómo ves que esto afecta las vidas de las mujeres que conocemos y amamos y con las que interactuamos todos los días en el estado? ¿Quién quiere comenzar? Leslie, ¿tú puedes empezar? Sí, digo, es lo mismo aquí en Colorado. No es diferente basado en dónde están ubicados. Solo puede que sea magnificado basado en su perfil. Pero las mujeres sienten lo mismo en general. Hablo con los maestros, con maestras de color que se sienten de la misma manera, con doctores de color que aún se tratan de esta manera. Y por mientras los trabajadores esenciales que intentamos elevar son tratados de la misma manera. Yo no veo diferencia porque al final del día la gente nos va a juzgar basado en nuestra apariencia en lugar de nuestro resumen, en nuestra experiencia. Y me parece que es problemático y tenemos que continuar a luchar en contra de eso. Y me parece que hacemos eso a través de poner a mujeres poderosas de color en estas posiciones. Pero igual no es diferente en ningún lado. No hablamos lo suficiente acerca del hecho de que hay una reservación en el estado de Colorado y la comunidad en las montañas Ute y cómo se traduce lo que sucede en las comunidades Navajo con COVID y el papel que tienen las mujeres ahí. Espero que Marta comparta, o Magda, perdón, comparta alguna, algún parte de su historia de lo que tuvo que sostener en Vail, Colorado, cuando comenzó como ama de casas. Pero es esencial en esta historia en términos de la inmigración y del ser refugiados en nuestra propia comunidad. Pero aún así quiero mencionar la pregunta de cómo las mujeres nos apoyamos en ese proceso. Yo sé que yo levanté la pregunta del dolor y podemos apoyarnos, pero Leslie, acabas de mencionar algo. Y la gente también tiende a destrozar a los demás y tiende a perpetuar estas cosas. Y es importante como mujeres de color, mujeres de color y mujeres blancas, que nos levantemos para decir que estaremos juntos en ese camino. Bueno, te sostendré en ese contexto, compartiré ese espacio y compartiré el dolor. Y eso es algo que me parece que es la siguiente fase que tenemos que hacer para que no estemos aisladas. Pero que tengamos una comunidad de mujeres siguiendo adelante juntas, y eso es esencial. Pues Magda, como Lauren te mencionó, puedes comentar en eso. Gracias, estaría feliz de compartir mi historia cuando gusten que lo haga, pero el punto que mencionaba Lauren hace unos minutos. ¿Sabes que tu pregunta de lo que está sucediendo con la voz de mujeres aquí? Lo primero que pensé fue, ¿qué sucede con la voz de las mujeres latinas en mi comunidad, en el condado Eagle de Vail, Colorado? Y tuve que tomar una pausa y pensar, ¿qué voz? ¿Quiénes son y dónde están? Y les puedo decir que hay unos líderes increíbles latinas en nuestra comunidad, y estamos intentando aprender cómo abrirnos para empezar a tener esta voz. Lo que acaba de decir Lauren es crucial. Yo comencé a nivel muy bajo aquí en Los Antlers, y me tomó 15 años para llegar a donde estoy, y he sido gerente general los últimos cuatro años. Y en mi camino hacia el éxito nunca fue mi intención crecer sola. Yo siempre pensé en mi comunidad, ¿no? Mi comunidad latina. Yo soy originalmente de Ecuador, muy orgullosa de ser de Ecuador. Y en Ecuador tenemos mucha pobreza, mucha ignorancia. Y en cuanto llegué aquí, muy rápidamente le quería enseñar a las amas de casa que enseñaran el inglés, que hablaran el inglés. Cuando me enteré que no sabían ni siquiera hablar ni leer en español, pensé, ay, pues tengo que regresar hasta allá y empezar desde la base. Y le pregunté a mi gerente, en donde le pedí un cuarto para poder enseñarles. Así que mientras yo subía en mi carrera, era mi iniciativa y mi trabajo levantar a mi comunidad hasta el punto de que ahora, que cada una de las amas de casa sabe leer y escribir. Cada una ha terminado la primaria. Tenemos dos o tres que nos quedan. Casi todas han terminado la preparatoria. Y para una de ellas estamos trabajando muy duro para que entre a la higiene dental. Son mujeres quienes ni sabían escribir ni leer. Y ahora están teniendo una organización de libros cada mes y tienen una reunión cada mes. Una de ellas pudo comprar su hogar. Una abrió su propio negocio, como trabajamos con la biblioteca. Una pudo hacer eso. Una dejó a su novio. Era una víctima de violencia doméstica. Y eso me hace sentir muy humilde. Porque lo que yo pensaba que empezábamos, ¿no? El seguir adelante con la educación, se transformó en una historia poderosa que me enseñó tanto a mí, ¿no? Lo que estamos haciendo como mujeres en este asunto comienza con la educación y con levantarnos una a la otra. Y esa es la clave. Absolutamente fue un testimonio poderoso personal y también habla del poder de la comunidad y el tener expectativas altas de nosotros y de otra gente. Hay un dicho que me encanta mucho y es que no tratas a la gente basado en lo que son. Tratas a la gente basado en lo que quieres que se conviertan y se transformaran en eso. Y es absolutamente verdad aquí. Sí, ha sido grandioso en el condado Eagle y no puedo decir suficientes cosas buenas. Pues sí, quiero atrasarnos un poco. Estamos hablando de las mujeres en Colorado. Pero cuando estamos escuchando la palabra mujer, ¿quién es incluido en eso? Teneye, ¿cómo responderías a eso? Yo diría que cualquier persona que identifique con las mujeres, ¿no? Hay mujeres fems, femeninas, hay mujeres trans y quiero asegurar de que las incluyamos también. Una de mis seres queridas es trans y estoy intentando ser mejor aliada para aprender más. Ya está con el poema que yo acabo de presentar. Escribí eso antes de ser educada y dije en el poema que una de las maneras de existir más poderosas es dar la vida. Tuve que reconsiderar y pensar en las mujeres trans que puede que no tengan esa misma habilidad. Puede que hayan mujeres quienes no puedan tener hijos, sin importar que sean mujeres o no. Y quiero actualizar ese poema porque a veces me encuentro intentando revertir estos aprendizajes que hemos tenido. Y podemos considerar que eso puede ser muy transfóbico y tenemos que cambiar la manera que hablemos porque queremos que las personas que se identifiquen como mujeres también se identifiquen en este poema. ¿Nah, qué quieres añadir a eso? Lo que yo opino desde el punto de vista de alguien quien es una refugiada, vietnamita, quien es alguien que identifica como mujer, yo siento que esa definición ha comenzado como algo bastante rígido y como algo que indica mucho quién lo escribió. Y eso no es inclusivo de cualquier y todas las personas que han identificado como mujer. Entonces, para mí ese término incluye muchas cosas, tal como los refugiados y los inmigrantes. No somos un monolitio. Entonces, esa definición tiene que ser expandida a cualquier persona que no solamente identifique, pero que sienta que están en ese papel para llevar a cabo la misión que fue entendida para ellos. Todos tenemos una misión en la vida, tan grande o pequeña como piensen que sea. Yo siento que hay dos niveles, ¿no? Es la definición que les proporcionan y la definición con la que identifican. Históricamente siempre se ha identificado por los que escribieron la definición. De nuevo, muy angosto, muy enfocado para elevar la sociedad dominante, opuesto a incluir a cada una de las personas que identifica en ese papel. Entonces, para mí es una decisión personal de cómo se identifican, pero nos estamos acercando a expandir esa definición, lo cual es necesario, porque ha sido demasiado largo desde que no ha incluido a grupos y a gente que cae dentro de esta categoría, que se consideran como ser parte de esa categoría. Solo quiero ser muy clara que cuando utilizamos la palabra mujer en esta conversación, cargamos todo eso con nosotros, ¿no? Que sea quien identifique como mujer, con esas personas estamos hablando y de esas personas estamos hablando también. ¿Puedo responder? Quiero decir que de eso estamos hablando nosotros, pero cuando hablamos de las mujeres en público y cuando la gente habla de las mujeres, estaban hablando de las mujeres femeninas, cisgénero y jóvenes, ¿no? Esos son de las que están hablando. Y como alguien que identifica como queer, pero quien presenta como heterosexual y quizás femenina, eso es lo que la gente quiere ver, ¿no? Cuando decimos que queremos mujeres es eso. Y cuando tenemos a mujeres que no identifican con ningún género, cuando tenemos mujeres sin alguna identidad de género, esas son las personas que nunca se ven y que no se incluyen en la conversación. Así que aprecio mucho que tengan un punto de vista muy inclusivo de las mujeres y la intención de cambiar la percepción común de quién es una mujer. También aprecio los comentarios en el chat de que una mujer es quien identifique como una mujer y es absolutamente así, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que veamos a más mujeres en lo que sacamos. Hasta cuando veo en estos paneles de, bueno, pueden ser interpretaciones artistas de mujeres y es muy raro que se vea una mujer que no identifique con ningún género o que se identifique como una identidad masculina y tenemos que cambiar eso. Nosotros contratamos con Ricky Wilchens, con True Child, y conoces a Ricky. Él escribió un libro acerca de la raza, el género y la clase. Y para asegurarnos de que no solo digamos esas palabras, pero que actuemos en eso, que vivamos ese valor de que todos tienen todo, asegurarnos de que todos reciban todo, sin importar la orientación sexual o la identidad o la expresión o, ¿no? Incluye todo. Y es importante educar, que el lenguaje está cambiado muy rápidamente. Se identifican como queer, Leslie. Y yo recuerdo cuando yo no podía decir esa palabra porque era considerado tan ofensivo, ¿no? O sea, no se permitiría. Pero así decides identificarte. Y eso ha sido parte también del camino, el conocer a la gente y el reunirse con la gente en donde ellos están y estar abiertos a ese proceso, que ahora la gente también habla de pansexual. No solo el no identificar con el binario del género, pero el tener ese deseo y la intención de estar en una relación auténtica y abierta con cualquier persona es la persona que queremos tener en la Fundación de las Mujeres de Colorado. Quiero regresar a lo que había dicho anteriormente, que buscamos la retroalimentación para desarrollar como organización. Y la primera sesión del corazón del asunto se trataba de la raza y cómo la raza determina nuestra realidad o afecta nuestra realidad. Y en eso consideramos dónde está la conversación de la salud y no hablamos de la salud. Y yo tengo una respuesta a eso, pero me pregunto cómo ustedes responderían a eso. Entonces, ¿cómo responderían a la crítica de que una conversación de las mujeres no es una conversación de salud? ¿A quién le gustaría comenzar? Pues yo pienso que absolutamente una conversación de las mujeres es una conversación de la salud. Digo, lo siento, yo nunca diré, aunque a veces pienso, que, bueno, pues mi madre siempre dice que el hombre es la cabeza de la casa, pero la mujer es el cuello, ¿no? Y con eso me parece que la salud, y no solo la salud física, pero la salud mental y todo es basado en nutrir y en cuidar y amar. Y lo siento, pero las mujeres, como identificamos como mujeres, tenemos ese sentido de cuidar y amar. Y estamos ahí para quienes estén a nuestro alrededor. Y obviamente como mujer es inherente el cuidar de su familia o de sus comunidades. Entonces, al protegernos a nosotros mismos, ayudarnos una a la otra, estamos ayudando a toda una comunidad. Solo piensen en la pandemia, con COVID-19, todo lo que hemos tenido. Yo manejo este hotel y tengo a tres niños. El mayor tiene 10. Y simplemente al regresar al trabajo, en el tiempo que estoy en la oficina, tengo miedo, ¿no? Que esté pasando todo el tiempo ahí. Cuando el agente general o mi asistente diga que cómo estoy, que si quiero tomar un café, me hace sentir en paz. Y eso sí me ayuda, ¿no? Esa es la salud. A veces nos enfocamos en lo técnico, pero cada cosa ayuda. Y el hablar de la raza, de las mujeres y de las individualidades como mujeres, absolutamente afectan la salud. Lauren, ¿puedo ver qué quieres decir algo? ¿Sabes? Creo que cuando hablamos de la salud, tenemos la salud literal. Y en esta pandemia, claro que hemos visto las comunidades negras y cafés absolutamente decimadas en las tasas de muerte. Y las mujeres que están en posiciones de cuidado y también en las líneas al frente de cuidado, hasta en las líneas fuera de la pandemia. La tasa de muerte materna para las mujeres de color es absolutamente inaceptable, específicamente para mujeres negras. Y no es basado solamente en la educación ni los ingresos, es basado en la raza. Igual que la salud reproductiva, diabetes, cáncer, la enfermedad del corazón, todo eso que nos hace más vulnerables. Y también es sistémico, ¿no? Finalmente estamos viendo que el racismo, el racismo es un problema de salud pública. La pobreza es un problema de salud pública. La violencia, que eso sea incluyendo la violencia impuesta por el Estado, se ha convertido y se ha revelado como un asunto de salud pública. No podemos hablar de las mujeres y hasta cuando las mujeres negras están en el suelo, ¿a quiénes vemos en esos micrófonos? ¿A quiénes vemos arrodilladas en las calles? ¿A quiénes vemos paradas en frente de las marchas y de las protestas? Son mujeres, son las mamás a quienes referiste al principio. Y cuando hablamos de la salud estructural o de esos sistemas específicos de enfermedades que resultan en salud inadecuada, y estoy viendo también esto en el chat, y comunidades que no tienen ninguna inversión, esto es lo que significa estar marginalizados. Y muchas veces esa carga termina en las espaldas y en los hombros de las mujeres de color. Pero la levantamos, ¿no? Regresamos a ser feroces. No nos caemos, lo levantamos aunque tengamos dolor, que estemos experimentando en medio de todo. Por eso me parece que están interconectados absolutamente. Teneya, entonces lo voy a incluir en esta siguiente parte de la conversación. Como mencionó Taryn, mientras nos daba la bienvenida, hoy es el Día de la Igualdad de las Mujeres, y es diseñado para reconocer la enmienda 19 que les dio a las mujeres el derecho de votar. Ahora, el movimiento y el que nos enseñan en las escuelas y todo del sufragio de las mujeres era principalmente para mujeres blancas. Y no tenemos a mujeres blancas en este panel, así que voy a compartir muchas ideas y voy a pedir que les respondan a esto. ¿Cuál es el papel de las mujeres blancas en el movimiento para levantar a las mujeres de color? Y pueden elegir cómo responder a esto, pero ¿cómo podrían compartir o comparar el aprieto de las mujeres de color comparado a las mujeres blancas? También me entrevistaron para un artículo del 5280 y las preguntas eran básicamente cómo me siento acerca de la celebración de la enmienda 19 y por qué voto. Y comencé mi respuesta con, como muchas cosas, como una persona negra, eso es complicado, porque el movimiento de sufragio de las mujeres blancas se distanció de las mujeres de la clase trabajadora e intencionalmente se separó del movimiento de sufragio para las mujeres negras, porque eran un riesgo en conseguir apoyo para las mujeres blancas. Le dije, aunque tuviéramos el derecho de votar, no mucho cambió para las mujeres negras en el 1920, tal como no mucho cambió para los hombres negros 50 años antes cuando ellos tuvieron el derecho de votar. Aún tenían el terrorismo de los votantes. Y para mis padres, ellos probablemente dirían que no tenían el derecho de votar hasta el acta del 1966. Entonces la pregunta en eso es, pues ya sabemos que es complicado, ¿no? Eso lo vivimos cada día, la interacción que tenemos con los sistemas dominantes. Entonces en eso la pregunta es, ¿qué tan seguido y cuándo sienten la necesidad de articular esa complicación a la gente comparado a no hacerlo? Tenemos eso, ¿cuál es el papel de las mujeres blancas? El movimiento ahora y cómo consideran el aprieto de las mujeres blancas y las mujeres de color en Colorado. Son tres preguntas grandes, elijan lo que quieran. Voy a empezar con Zeneia. No sé si definitivamente es mucho. Vi un comentario anteriormente, pienso que fue alguien de Cortés, Colorado. Pienso que estaba compartiendo su experiencia como mujer blanca y puede ver cómo la tratan diferente a otra gente. Lauren también mencionó las reservaciones anteriormente. Para mí yo soy una mujer indígena y negra, pero tengo piel muy clara y a veces siento como que no, pues sí paso por blanca, pero gente dice que no. Y bueno, pues igual yo crecí en la reservación del sur del Ute y definitivamente hubo una diferencia en cómo me trataban a mí, a mis amigas blancas y simplemente en restaurantes, ¿no? Sin saber que eso es racismo, porque cuando uno es joven no se pueden nombrar esas cosas. Y para mí, cuando fui al colegio, vi a otras personas que eran la única persona de color en sus clases. Y eso también fue mi experiencia, ¿no? Yo estaba en Stanford y era la única persona de café y veo las diferencias hasta ahora viviendo en el condado de Boulder, cuando voy a la oficina del doctor y cómo me tratan. A veces me pongo mi suéter de Stanford para que me pregunten si conozco a alguien quien fue allí y les puedo decir, no, yo fui allí y me pueden tratar diferente, ¿no? Ahora en mi trabajo en CU, la manera que veo estas dinámicas es que alguna gente viene como buenos aliados a escuchar y a preguntar cómo pueden ayudar y ellos son los que hacen una oferta que puede que pase mejor por su filtro o también diría que las mujeres que tienen acceso a los recursos pueden decir, estos son fondos, úsalo para lo que quieras y no esperar más, ¿no? También hay momentos donde tienen que negociar, que alguien dice, estamos escribiendo esta propuesta, pero queremos incluir tu programa porque sirve a los niños nativos que podemos hacer. Y a veces tengo que respirar profundo y decidir si voy a explicarles todo o si voy a tratarlo con gracia. Y hasta cuando lo trato con gracia, les digo, pues todas las preguntas que me están haciendo tienen su respuesta en nuestro sitio web y si podemos trabajar con ustedes, pero solamente de esta manera. Y a veces ni siquiera escuchan lo que digo y dicen, ok, ¿qué tal estoy? Y tengo que ser más firme. Pero para mí yo diría que no siento que mucho ha cambiado en la manera que nos tratan y en la manera que veo que tratan a mis abuelas y cómo nos tratan al día de hoy. Me parece que hubo un periodo en donde la gente se mordía la lengua y pues no intentaban actuar en esos comentarios racistas. Y ahora con esta administración me parece que la gente tiene más valor para decir lo que sentían por dentro. Así que el tener este espacio para la interseccionalidad es difícil. Yo no voté hasta que tenía como 24 años porque yo no sentía que tenía una voz. Yo no sentía que importara. Yo conocía a los representantes tribales. Yo conocía a quién habían votado para que fueran representantes. Recuerdo haber estado en el colegio y la gente estaba muy molesta porque ganó George Bush. No entendía las implicaciones. Pero mientras creces y aprendes estos sistemas, te das cuenta que te tienes que parar, que tienes que utilizar tu voz y tienes que encontrar a gente quien va a ayudar a elevar tu voz porque estás hablando por la gente que muy seguido no tiene la plataforma para hacer esos cambios. ¿Algo a lo que quieras responder? Esa fue una gran pregunta y sí me gustaría responder a esto porque es relevante a mis experiencias personales. Solo para darles a los que son participantes un poco de contexto de por qué pienso lo que pienso. Yo tuve que huir de mi país, de Vietnam, debido a la guerra. No fue nuestra propia elección, pero nos huimos de todo lo que era conocido, todo lo que era nuestro. Solo para tomar una oportunidad, tomar un riesgo en algo que era diferente, en una nueva vida. Nos quedamos en dos campamentos de refugiados sin fecha final en vista, sin saber cuándo seríamos reunidos con nuestras familias, porque sí había separación familiar en ese momento. Tuvieron separación familiar desde que inició este país. Y me parece que la disconcepción más grande para esos que no conocen los refugiados o los inmigrantes es que sienten que el minuto que aterrizan en los Estados Unidos, que nuestros problemas están resueltos. Y eso no puede ser más incorrecto. Teníamos a protestadores, a diferentes representaciones diciendo que no quieren a los CUCs aquí, que quieren que regresen de donde vinieron. Y la intención detrás de eso era decir, aún no son bienvenidos, nunca van a ser bienvenidos porque no los queremos aquí. Y también vi en los comentarios, y voy a añadir esto también, es que acaba de ser anunciado por ICE que hay un refugiado vietnamita que acaba de ser asignado a la posición del encargado de ICE. Y sus comentarios eran, estoy aquí porque llegué aquí legalmente, estoy aquí porque mi familia pasó por el camino correcto. Y la verdad sí se conectó mucho conmigo, ¿no? Porque fue alguien que se removió tanto de quiénes son, del hecho que son refugiados, del hecho que hay gente que está luchando para estar aquí, con la misma petición que le dieron a él, el poder empezar una nueva vida para sus familias. Y se está distanciando de quiénes son, ¿no? Esa es la mentalidad para dehumanizar a la gente, para excluirlos y decir que, no, pues a mí me dieron permiso, yo estoy bien, así que al diablo con el resto de ustedes. Y es absolutamente asqueroso para mí. Es un asco. Y para regresar a tu pregunta, Karen, de cómo fue impactado por la enmienda 19, muchas mujeres fueron excluidas, indígenas, asiáticas, latinas, mujeres inmigrantes, mujeres negras, eran completamente excluidas. Entonces, aunque haya abordado todo el asunto de género, no incluía el asunto de que las mujeres asiáticas no podían votar porque no podíamos ser ciudadanos en ese momento. Tenían obstáculo tras obstáculo, tenían exámenes de alfabetización para las mujeres indígenas, habían pruebas de nacionalidad para las mujeres indígenas que nos prevenían de tener los derechos, ¿no? Y las mujeres de color nunca son mencionadas. Tenemos Femmy Lee, Fanny Lou Famer, y personas quienes están haciendo estas cosas increíbles y marcharon con estas mujeres que tomaron parte en el sufragio. y tomó décadas tras décadas antes de que pudiéramos ser ciudadanos naturalizados. Y en 1952, después del acta de naturalización del 1952, y eso nos dice que tenemos que luchar más duro, no tenemos que luchar más inteligentes, tenemos que luchar en grupos y tenemos que entender que mi batalla es tu batalla, tu batalla es mi batalla y es la única manera que podemos seguir adelante. Porque los americanos, asiáticos en particular, son grupos que son completamente ignorados en conversaciones de raza, los refugiados y los inmigrantes nunca son mencionados en conversaciones significativas ni en legislación para que podamos ser reconocidos como seres humanos. sin importar cuantos logros tengamos, cuanto tiempo hemos estado en los Estados Unidos, siempre nos dicen que regresemos de donde vendimos como el extranjero perpetual y nos dicen que no pertenecemos aquí y eso tiene que cambiar. Yo sé que todas las mujeres en este panel están haciendo su parte para cambiar eso, pero hay que reconocer que tenemos prejuicios muy, muy especiales que son muy únicos a nosotros, que nunca se dicen a otra gente porque sin importar cómo me vea la gente, siempre soy extranjera. No puedo ocultar mi raza, pero soy una refugiada bastante orgullosa y me encanta el hecho de que no sepan, o de que sepan que no soy de aquí porque yo pertenezco aquí. Gracias. Ni siquiera puedo leer suficientemente rápido para leer los comentarios que están enviando, afirmando lo que estás diciendo. Si tienen algunas preguntas o algunas palabras finales, Leslie. Sí, lo que dijo Nah fue increíble y le quiero tener espacio para eso porque tu poder sale en tantas maneras. Quiero decir cuánto te amo. Aprecio tu abogacía en el Capitolio. La verdad, sí representas lo que dices y eres una inspiración. Muchas gracias por compartir eso y por ser tan poderosa en eso. De lo que yo quiero hablar es una conversación que tengo muy seguido con mujeres negras, con mi madre, y eso se trata de confiar en las mujeres blancas y como no deberíamos hacerlo. Nunca hay que poner fe en mujeres blancas porque te van a dar la espalda. Yo sé que estamos cambiando eso, pero está centrado en generaciones de esto. Estamos hablando de las que tomaron parte en el sufragio, que les dieron la espalda a las mujeres de color. Hablamos del feminismo y cómo esto deja afuera a las mujeres de color intencionalmente. Así que quiero hablar de cómo estamos en un espacio de que la gente se está adueñando de su propio racismo, lo que de veras está sucediendo con ellos. Y la verdad, aprecio eso mucho que hay tantas mujeres blancas que digan aún estoy aprendiendo. Entonces, en la pregunta que hiciste, Karen, que si la raza es un problema de salud, lo que quiero decir es no vine a hablar de eso. Ya estoy harta de hablar de la raza. Y para las mujeres blancas que están en el espacio, tienen que tener la conversación de lo que pueden hacer mejor como mujeres blancas. Pero tienen que reconocer que hay mucho escepticismo en la comunidad negra, por lo menos. No solamente puedo hablar de esa comunidad porque sentíamos como que nos dejaban atrás. Y mucho de eso viene con el hecho de que tanto tiempo las mujeres blancas han pensado que la batalla es igual a la batalla de una mujer de color. Y eso niega mucho de la batalla de la raza. Y lo que tenemos que hacer es reconocer que aunque nuestras batallas sean diferentes, tenemos cosas similares y nos tenemos que elevar una a la otra, ¿no? Es una conversación difícil y mientras hablamos de cómo seguir adelante, Karen, a mí me encantaría tener conversaciones con mujeres de color y con mujeres blancas para ser muy honestas en nuestra batalla y como mujeres nos podemos elevar una a la otra porque como mujeres nunca, no siempre ha sucedido por lo menos. Estoy agradecida de que estemos teniendo estas conversaciones difíciles y a todas las mujeres, las mujeres blancas y mujeres de color, mujeres interraciales. Muchas gracias por compartir su historia y por estar en los comentarios. Y una cosa más antes de que sigamos adelante, también tenemos que levantar a las mujeres con discapacidades porque es muy raro que se consideren en estas conversaciones y tenemos que hacerlo. Así que de nuevo, gracias. Leslie, parte de lo que te escuché decir y a muchas de ustedes, a ti también, es que en la lucha en contra del sexismo, las mujeres blancas han ignorado o no han reconocido su papel como cómplices del racismo. Sabes que tengo que compartir una historia. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Colorado de Denver, me seleccionaron para asistir y esto fue en los 70's, pero me seleccionaron para asistir a una conferencia en Colorado Springs en donde algunas de las mujeres más notables del movimiento feminista estaban haciendo una conferencia. Una de ellas, no voy a mencionar su nombre, pero le pregunté ¿por qué no hay otras mujeres de color, específicamente mujeres negras en ese momento? Y ella me dijo ustedes ya tuvieron su momento con el movimiento de derechos civiles y ahora es nuestro. Y yo batallo hasta en la fundación de mujeres cuando decimos que mujeres y personas de color hemos visto la interseccionalidad aquí en el chat una variedad de veces. Sí. Pero como dijo Leslie, aunque sea el movimiento Me Too o las marchas, ¿cuántas personas recuerdan que Tarana Burke fue la que empezó el movimiento de Me Too, de yo también? Entonces para regresar a tu pregunta de cómo se siente estar en nuestra voz, tenemos que sentirnos cómodos en esos sitios de incomodidad y tenemos que crear espacios que tienen incomodidad dentro de ellos que no quiere decir que sean lugares de ataque, pero no me parece aceptable caer a la impotencia o la vergüenza o la culpa. Una cosa que compartí en los recursos de antirracismo es que todos tienen listas, ¿no? Podemos decir, tienen que hacer ese trabajo, tienen que hacer el trabajo de aprendizaje, el aprendizaje propio, tienen que hacer el trabajo que no es el papel de ninguno de nosotros en este panel el hacer a la otra gente sentirse más cómodo, pero si quieren ver un espacio que puede que sea un poco incómodo, pero también a la vez sea un sitio de verdad y de amor, yo estoy completamente de acuerdo con eso y dispuesta a hacerlo. No sé si recuerdan, pero hay un sitio web que tiene una antología llamada Este puente llamado Mi espalda con feministas de color, no solo negras, en los 1980s. Si nunca han leído el poema del puente por Donna K. Russian, les animo mucho a que hagan eso, pero habla mucho de el cansancio, del papel de traducción que tenemos todas nosotras entre comunidades y como al final del día la responsabilidad es el ser el puente para nosotras mismas y ese sentido de cuidado propio es un acta de de revolución y también es importante por el trauma que han experimentado las mujeres de color en tantos aspectos de nuestras vidas. No hay solamente una área dentro de mi vida en donde puedo decir que no se ha presentado el trauma en algún momento. Sabes que solo quiero dar una perspectiva que es un poco diferente y solo es mi experiencia, no estoy diciendo que yo represente a muchas, pero escuchen esto. yo vine aquí hace 14 años, tengo una licenciatura de una maestría, hablo cinco idiomas y cada trabajo que me ofrecían era como ama de casas cuando llegué aquí. Es lo único que conseguía porque la gente no me miraba más allá de mi apariencia. Dije, tengo que empezar en algún lugar y empecé a trabajar en este hotel maravilloso. Y pues, mi jefe es un hombre blanco, judeo y todos aquí en Vail, Colorado, están llenos de riqueza y es algo diferente y definitivamente no hay muchas mujeres latinas educadas y casi todos son blancos, ¿no? Por lo general digo, hola, yo soy la diversidad bromeando cada vez que voy a cualquier lugar porque soy la única latina y esas personas blancas fueron las que me dieron la oportunidad de estar en donde estoy. Fue mi jefa o fue mi jefe que dijo que si quería avanzar con mi trabajo. Fueron mis compañeros que dijeron, sí, totalmente lo puedes hacer y eran los compañeros blancos a todo mi alrededor que me decían quieres participar en esta mesa o en esta mesa directiva y es mi deber y obligación estar presente ahí como latina, el estar presente y representar a mi comunidad. aunque falten muchos cambios muchas cosas ya han avanzado en la dirección adecuada. ¿Me han discriminado? Absolutamente. No sé cuántas veces me han parado los policías, me han acosado, lo que quieran, ¿no? que no me han saludado porque soy sirvienta, pero, ¿y qué? ¿Duele? Sí. Pero yo personalmente he decidido no enfocarme en ese triste hecho, pero seguir adelante más fuerte y más duro y elevar la comunidad, ¿no? Cuando escucho las conversaciones me siento muy bendecida con el Condado Eagle y el Hospital Vail, la Fundación de Futuro Brillante, quien quieran, todos están aquí para los demás. Ahora, yo tengo que ayudarle a mi comunidad porque lo que sucedió con los latinos es que con la falta de educación tememos preguntar y no sabemos a dónde ir. Entonces, siento que mi misión, como dije antes, es elevar a todos y estoy muy agradecida por la gente blanca en mi vida quien me ha ayudado a convertirme en quien soy y me han aceptado. Eso incluye a todo mi personal. Soy la única gerente general aquí en Vail, Colorado y le agradezco a mi personal, quienes todos son blancos, que me permiten ser su jefa, ¿no? Sí, hay mucho dolor, sí, hay muchas cosas que tiene que cambiar aún, pero no hay que perder vista de todo lo que hemos avanzado y en mi caso en la educación reconozco lo suertuda que fui, pero tuve que seguir adelante y para mí lo basé en mi educación. Gracias. Y Magda nos conecta a dos cosas. En primer lugar, haces un buen punto que no imagino que ninguna de nosotras dado nuestra posición en la sociedad, no creo que ninguna de nosotras o de hecho pienso que la mayoría de nosotras hemos tenido patrocinadores, defensores, apoyadores blancos quienes nos ayudaron y vieron el potencial que teníamos, vieron nuestros logros y los reconocían, ¿no? Eso es una gran reflexión y también nos conectaste a qué deberíamos hacer ahora. Tú estás enfocada en la educación de tu comunidad, eso es lo que tiene que suceder ahora para hacer las cosas mejores para las mujeres. Entonces, como la última pregunta es, ¿qué sistemas tienen que cambiar ahora? ¿Qué tiene que suceder ahora mismo para que las cosas mejoren para las mujeres? Seneía, puedes comenzar. Es mucho de lo que se ha dicho. Para mí es esa enseñanza es mentorearnos y asegurarnos o descubrir que no siempre va a ser algo corto, a veces va a ser largo y es un maratón y me encanta el ajedrez, es como un juego de ajedrez estratégico y quiero compartir que cuando yo estaba en la escuela de graduados estaba entrando el mundo de las publicaciones y quería ser escritora, pero fui a la escuela donde fui porque quería un mentor y el mentor con el que quería trabajar en ese momento era Joy Harjo y ella me ayudó, me trajo a la conversación, no tenía nada de ego, ella decía que quería mi nombre en el forro del mismo tamaño que el de ella porque ella dijo que en su experiencia había hecho todo el trabajo para editar un libro y querían tener su nombre más pequeño y en la parte de atrás, entonces me enseñaba a mí cómo sentirme empoderada y tener ese espacio, entonces ella me dio mi primera publicación del libro con nuestros nombres el mismo tamaño y ahora es la mejor poeta de los Estados Unidos y ahora yo diría que yo soy una escritora exitosa, estoy trabajando en mi segundo libro y hice una promesa en ese momento, dije yo también lo voy a hacer, me voy a asegurar de que comparta mi espacio, que traiga a otra gente la mesa y que pasa mi micrófono a otra las mujeres con una voz que no esté ocultando todo, ocupando todo el espacio como Magda, avancé, empecé como asistente de residencia en mi universidad y unos años después soy directora de mi programa y cuando se fue la directora asistente tuve la oportunidad de cambiar el salario y sabía que la mujer que iba a trabajar para mí era una mujer de color y dije que quería que ganara lo que ella vale entonces su primer año ya estaba ganando lo que me tardó 10 años para ganar en la universidad de Colorado y yo pude abogar para eso así que cada cosa que yo hago que eso sea un acuerdo de presentación y puedo incluir a alguien que eso sea un panel o una presentación siempre quiero traer a otra gente a la mesa y compartir la plataforma o el espacio porque nunca sabes qué semillas estás plantando y cómo va a continuar a ocurrir esa elevación continua muchas gracias Lauren me parece que hay tantas cosas que tienen que suceder ahora y en la política pública voy a permitir que Leslie responda a eso pero tenemos que considerar la política pública en términos de avanzar y seguir adelante pero en la dinámica humana Magda me parece chistoso que mientras estabas hablando en uno de los momentos en los que me sentí más cansada en las semanas recientes en el asesinato de George Floyd en la pandemia sentí una profunda gratitud por mi posición en mi vida y el hecho de que también tengo un hogar que tengo comida todas esas cosas que son batallas ahora esas necesidades básicas que son batallas ahora y una amiga mía una mujer blanca mayor con privilegio extremo me trajo mis compras del supermercado mi comida sabía que yo no estaba saliendo y no me pidió nada pero ella representaba a alguien quien en mi vida ha estado presente me reprobé del colegio regresé a Colorado después de haber experimentado un intento de violación extremadamente agresivo y hubo un grupo de mujeres diversas que se juntaron en CU Denver quienes también fueron golpeadas por la vida tan duro como yo y pudimos trabajar juntas y continuar a apoyarnos pero lo que tiene que suceder ahora es la educación es la educación acerca de nuestra propia historia la historia de este país y esa educación del avanzamiento propio es el continuar a tener las conversaciones que estamos teniendo aquí hoy la fundación de las mujeres está comprometida a invertir en las mujeres y chicas de color a nivel estatal y nuestra mesa votó unánimamente para esa inversión para crear mesas directivas y personal que sean diversas y cómodos con la incomodidad y yo me refiero a la riqueza completa de nuestra diversidad y quienes somos y también tienen que apoyar las voces jóvenes y estas voces como Teneya tienes que conocer a una de las chicas Clarissa quien está en nuestro video para el lunch anual está en camino a Stanford ahorita bueno pues eso espera así que luego las voy a conectar pero me parece que una parte sí es esa conexión humana que tiene que suceder gracias Lauren a ver es una pregunta tan importante especialmente ahora y al hablar de cosas que podemos hacer siento que no debería de requerir una pandemia ni un acta de exclusión ni un internado para reconocer que hay personas que que son atacadas por cosas que están fuera de nuestro control debido a donde nacimos nuestra etnicidad donde venimos y estamos viendo eso amplificado cien veces desde que comenzó esto hay personas que son muy descuidadas en el uso de las palabras hay personas personas muy muy alborotadas por la gente que según ellos no pertenecen aquí y también tuvimos un reporte que una mujer asiática mayor fue encendida hay dos hombres que estuvieron atrás de ella e intentaron encenderla también tenemos un hombre que mayor estaba intentando levantar latas para suplementar sus ingresos y me parece me parece a mi que por qué requiere algo tan extremo porque requiere una protesta porque requiere los que son víctimas de la xenofobia y la violencia para que tengamos estas conversaciones y cuando si incluimos a personas negras indígenas y personas de color tiene que ser en un papel muy significativo no es como para tomar una foto no es para hacer el trabajo suplementar es para valorar los recursos y el beneficio que tienen de tener esa perspectiva de alguien quien quien conocería ese tema más que cualquier otra persona nadie va a conocer mejor la experiencia de refugiados mejor que un refugiado nadie va a conocer la experiencia asiática mejor que una persona asiática por eso tiene que estar esa inclusividad intencional para mostrar que son valoradas no solamente como alguien en la mesa pero el lugar en la mesa tiene que ser algo que se ha diseñado para valorar las experiencias de la persona y los cambios que traen de la mesa y se tienen que implementar los cambios de manera que no solo vaya a beneficiar a los que siempre levantan la voz y los que escuchan en las conversaciones populares pero esos quienes constantemente se dejan afuera por eso hago el trabajo que hago para levantar estos asuntos yo soy la delegada de colorado para el congreso de refugiados esto es lo que hago en mi tiempo libre es que voy y me pongo a abogar y tenemos un delegado en cada estado y me dice la voz unificada que tenemos sin importar el hecho de que tenemos refugiados de Sierra León de Liberia Irán Irak por todo el mundo representados y estamos teniendo conversaciones que tienen temas idénticos tienen preocupaciones idénticas porque nuestro lugar en la mesa no ha traído ese cambio nuestro lugar en la mesa era para esa foto era para el tokenismo y no era para algo que verdaderamente va a impactar el cambio que necesitamos y para el que podemos dar nuestros comentarios eso es algo muy significante ok Leslie voy a permitir que tengas la última palabra en esta pregunta de lo que tiene que suceder ahora antes de que cierre pues gracias de nuevo por tenerme y gracias a las mujeres increíbles en este panel me parece que si tenemos unas políticas que corregir la senadora Kamala Harris muy famosamente dijo cuando estaba interrogando a un testigo dijo puedes pensar en alguna política que esté regulando específicamente el cuerpo de un hombre en lugar de una mujer y este hombre quien estaba respondiendo decía no pues necesito una pregunta más directa y dijo no pues ya es lo más directo que puede ser pero hay tantas políticas que muy obviamente discriminan en contra de las mujeres y de nuestra habilidad de tomar decisiones para nosotras mismas pero hay unas menos obvias acerca de las madres del cuidado infantil de donde deberían de estar las mujeres en el lugar de trabajo o en el hogar o en la educación por eso tenemos que cambiar todo eso es muy sistémico mientras podemos hablar de los asuntos como el salario con igualdad tenemos que entrar más profundo para ver todas las estructuras que previenen de que las mujeres logren ese salario con igualdad y esa igualdad en general y también tenemos que apreciar el ser madres y el ser mujeres sea como sea no solamente para conseguir un nombre o para conseguir un punto de vista capitalista de cómo es el éxito pero aceptar a las mujeres con todo lo que son estoy tan orgullosa de estar en la asamblea de Colorado porque somos liderados por las mujeres también quiero mencionar a las chicas Fly las Fly Ladies quienes me han aceptado a mí es un grupo diverso de mujeres y lo que yo aprecio de estas mujeres es que si hay una mujer que es conocida por hablar mal de las otras mujeres no se permiten unir al grupo y me parece tan impactante no podemos solamente hablarlo y no representarlo en cada aspecto de nuestro trabajo por eso yo amo tanto a estas mujeres que lo que están haciendo para combatir esta noción que las mujeres no pueden apoyar a las otras mujeres y que solamente puede haber una de nosotras en el panel pero que podemos estar juntas finalmente quiero mencionar a Laura Smeinholt el director la directora ejecutiva de una organización que trabaja conmigo y con Karen y como mujeres de color estamos pasando por mucha trauma especialmente durante estos momentos de COVID la llamada para la equidad racial y la carga que hemos tenido en nuestros hombros durante generaciones tenemos que elevar nuestra salud mental tenemos que pedir ayuda cuando lo necesitamos y Caring for Denver está enfocado en apoyo de salud mental para todos los que viven en Denver pero tenemos programas de salud mental a través del estado no tenemos que tener más acceso para esto y como mujeres tenemos que demandar esto como parte esencial de nuestro cuidado de salud y el cuidar de nuestros cuerpos y nuestras mentes gracias por tenerme y espero más conversaciones en el futuro gracias y gracias a todas por esta conversación increíble yo sé que podríamos seguir otra hora pero nuestro tiempo está llegando a su final igual gracias a todas por todo el trabajo que hacen en su ferocidad y su fabulosidad les quiero decir mientras cerremos en la conversación que tuvimos de la raza mientras hablamos de la raza con la gente muy seguido la gente no puede ver la conexión que tiene la raza en sus vidas y como la raza les impacta de alguna manera pero yo negaría que cualquier persona pueda decir que no entienden la conexión entre las mujeres y sus vidas y como tienen que estar en apoyo de las mujeres y como dijo Lauren es un acta de revolución el cuidar de nosotras mismas es un acta de desobediencia civil el cuidar de nosotras mismas porque tanta gente tantas instituciones tantas municipalidades tantos gobiernos están contando y dependiendo apostando y beneficiándose de cuando no nos presentamos hasta cuando otros no nos eleven de nuestra parte tenemos que continuar a elevarnos de nuestra parte de nosotras mismas y de nuestras hermanas solo quiero terminar comenzamos con un poema y me gustaría terminar con un poema la semana pasada terminé con las palabras de una canción que no me atreví a cantar y esta vez voy a terminar con las palabras de alguien más y en este caso también tampoco me atrevo a imitar ni replicar la resonancia y la voz de Maya pero quiero cerrar por leer su poema de aún así me levanto tú puedes escribirme en la historia con tus amargas torcidas mentiras puedes arrojarme al fango y aún así como el polvo yo me levanto mi descaro te molesta porque estás ahí quieto apestumbrado porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros bombeando en la sala de mi casa como lunas y como soles con la certeza de las mareas como la esperanza brincando alto así yo me levanto me quieres ver destrozada con la cabeza agachada y los ojos bajos los hombros caídos como lágrimas debilitados por mi llanto desconsolado mi arrogancia te ofende no te tomes tan a pecho que yo ría como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa puedes dispararme con tus palabras puedes herirme con tus ojos puedes matarme con tu odio y aún así como el aire yo me levanto mi sensualidad te molesta surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos de las barracas de la vergüenza de la historia yo me levanto desde el pasado enraizado en el dolor yo me levanto soy un océano negro amplio e inquieto manando me extiendo sobre la marea dejando atrás noches de temor de terror me levanto a un amanecer maravillosamente claro me levanto brindando los regalos legados por mis ancestros yo soy el sueño y la esperanza del esclavo me levanto me levanto me levanto y con eso les agradezco a todos por asistir les invito a acompañarnos el 30 de septiembre cuando tengamos una conversación con los jóvenes que son la siguiente generación de los que van a causar problemas buenos disfruten el resto de su día adiós a todos gracias chicas